Modelos autoregresivos de heterosedasticidad condicional o modelos ARCH, precisamente modelos ARCH-Q. Estos modelos se utilizan, bueno, tienen varios objetivos. Uno es, digamos, que algo que siempre ha sucedido en econometría y es que cuando uno tiene heterosedasticidad, pues los estimadores usuales asumiendo homosedasticidad no son los más eficientes. Entonces, un objetivo de esto es encontrar estimadores eficientes. Que igualmente, pues, es importante en el sentido de que, pues, puede llegar a mejorar la inferencia estadística. Pero, más allá de esto, los modelos ARCH tienen como objetivo encontrar y explicar la varianza condicional de la serie de tiempo. Esta es una medida de volatilidad y termina siendo una medida de incertidumbre hacia el futuro de la serie de tiempo. Entonces, por ejemplo, si el sigma cuadrado de esta serie de tiempo dependiera del tiempo, que fuera no estacionaria en varianza, si nosotros determinamos eso, pues, caeríamos en esta categoría de modelos. Y también nos diría, bueno, si usted quiere conocer la variable en el futuro, quizás los intervalos de confianza no tengan una amplitud fija, sino que tengan una amplitud variable. Y, pues, esto nos sirve para medir la incertidumbre hacia el futuro. La cantidad de incertidumbre, la cantidad de variación. Otro objetivo principal de estos modelos GARCH es usar la estimación de la varianza condicional como insumo de otras metodologías. Una de ellas es para valoración de opciones y futuros. Por ejemplo, si tenemos opciones europeas o opciones americanas, estos algoritmos para tratar de valorar esos eventos que todavía son importantes que son inciertos, hoy, pues, están en función de la varianza condicional, de algo que, pues, nosotros podríamos estimar con un modelo GARCH. También se utiliza, muy asociado a la literatura de riesgo, para calcular algo que se llama el value at risk. Y, pues, normalmente lo escriben así. Si han escuchado de esto de valoración de opciones con el algoritmo de Black & Scholes y esto de valor en riesgo, de pronto en finanzas. Esto al final termina siendo unas fórmulas y estas fórmulas están en función de lo que nosotros vamos a encontrar, cómo estimar, cómo calcular con estos modelos H. Y, pues, una buena estimación de este sigma cuadrado que depende del tiempo, pues, también daría mejores frutos aquí. Este valor en riesgo se utiliza para saber cuál es la máxima pérdida posible en un portafolio que se pueda llegar a dar. Entonces, necesitamos una buena estimación de la incertidumbre y del riesgo asociado que hay acá subyacente. Y esto, pues, se utiliza mucho en mesas de dinero para conocer el futuro de... del... bueno, no, el precio de hoy de una opción. No voy a explicar nada de esto, no voy a meter en esto, sino que voy a concentrar mucho más en cómo estimar la varianza condicional de una serie de tiempo. Ahora, estos modelos ARCH normalmente se utilizan con datos de alta frecuencia y, pues, estos son datos usualmente de la bolsa de valores. O también se utilizan cuando tenemos una gran... digamos, un periodo histórico muy grande en la serie de tiempo. Entonces, por ejemplo, si tenemos datos desde el año 1000 hasta ahoritica, existen algunas series de tiempo así. Para ello, para eso también se utilizan modelos ARCH. Estos datos que tengo acá son datos del índice S&P 500 de Estados Unidos de la cotización diaria. Entonces, acá tengo precio de cierre, pues, al final es un índice. Precio más alto dentro del día, precio más bajo dentro del día. Precio de cierre, este de apertura. Y volumen negociado. Entonces, si nosotros graficamos el precio de apertura, contra el tiempo. Hola, profe, una pregunta. Sí, Daniel. ¿El volume está medido en dólares? Espérenme. No, creo que eso es cantidad de acciones. Número de. Número de transacciones. Estos precios sí están medidos en dólares. Bien. Acá tenemos el de apertura. Precio de apertura. Gráficamente, tal vez, podríamos llegar a decir, ya lo podemos saber con pruebas de reacción itaria, que esto es un paseo aleatorio, o al menos una serie integrada, sin drift, ni tendencia línea. Parece que flota sin rumbo aparente, al menos en estos periodos. Acá tal vez tiene una tendencia lineal. Pueden existir igualmente acá cambios estrictos. Bien. Voy a calcular la primera diferencia de esta serie de tiempo. O el cambio por sector intradía. Que eso nos daría los retornos de un día por invertir en en el S&P 500. Entonces, si hubiéramos invertido nosotros el 11 de noviembre del 80 y vendíamos el 12 de noviembre del 80, habríamos ganado 1,4 por ciento. Sí, Gustavo. ¿Por qué calcula el retorno con el precio de apertura? Pues sería si compramos apenas se abre el mercado y vendemos apenas se abre el mercado. del siguiente día. Al final, estos dos terminan siendo muestreos selectivos. Los de precio de apertura y precio de cierre. Porque en el día pues hay muchas transacciones. Estos son indicadores de la distribución del precio dentro del día. Lo mejor sería tomar en realidad el promedio del precio. Pero ya es un estándar tomar como el precio del día normalmente el desastre. Porque pues este es el mejor indicador de qué va a pasar mañana cuando vuelva a abrir el mercado. Pero también lo podríamos hacer con con cierre. No habría ningún problema. Sí, Daniel. Profe, si los promedios de esas variaciones porcentuales fueran cero ¿se cumple la hipótesis del paseo aleatorio? Se cumpliría más es la hipótesis de mercados eficientes. De que no no podemos hacer ganancias aquí. La del paseo aleatorio sería más si el mejor pronóstico acá fuera tomar el último dato. Y tenemos que pues intentar hacer otros pronósticos para compararlo a ese. Si esta serie fuera una si nosotros intentamos modelar la primera diferencia y el correlograma nos dice que no hay autocorrelación pues quiere decir que esta serie no se puede pronosticar a partir de de su propio pasado. En ese sentido se cumpliría lo de paseo aleatorio. no quiere decir que no podemos utilizar otra información adicional para pronosticar esto. Normalmente acá en los precios de activos financieros los coeficientes de los rezagos son significativos pero no aportan una gran explicación para la serie de tiempo. Igualmente esto es difícil de prever. Entonces estos serían los retornos día a día. Esto es 2,5% un día. Esto es lo que uno a veces se gana en un año en un CDT. Algo así. En un día. Obviamente pues es muy volátil. y podemos graficarlo contra el tiempo. La primera diferencia. Bien. Acá sucede algo muy particular y es que existen periodos de alta volatilidad de alta varianza eso creo que si no estoy mal fue un lunes negro o jueves negro no recuerdo exactamente el día en el 87 2008 acá hay otro pequeño que fue como en el 2013 que fue 2012 más o menos que fue cuando Bernanke dijo se va a acabar la política de relajamiento cuantitativo y duró como cinco años más pero solamente el anuncio asustó mucho a los mercados y pues periodos más actuales esto es un indicio de que la varianza cambia en el tiempo ¿cierto? de que existen periodos donde hay más incertidumbre sobre el futuro de estas acciones entonces si pensamos en todos los participantes del mercado que realizan transacciones y ninguno sabe hacia dónde va a ir esto pues seguramente se van a ver transacciones mucho más volátiles mucho más variadas en estos periodos de tiempo donde hay más agitación mayor incertidumbre y pues al final la varianza termina siendo una medida de incertidumbre supongo que yo les digo ustedes que hiciéramos un experimento de Monte Carlo lanzando una moneda y en ese experimento de Monte Carlo 100 veces sale cara y 0 veces sale sello y yo les pregunto ¿cuál sería su pronóstico sobre el lanzamiento número 101? pues creo que ustedes me dirían la cara ¿cierto? la que salió 100 veces supongan ahora que yo les hiciéramos el mismo experimento de Monte Carlo y 75 veces saliera cara y 25 veces saliera sello ¿cuál sería el pronóstico de ustedes? para el lanzamiento número 101 así de obvia es la pregunta hacia mayoría ¿no? exacto hacia la mayoría ¿cierto? pero ¿cambió ¿cambió algo creen ustedes relativo al escenario anterior? o sea no cambia el pronóstico ustedes terminan diciendo exactamente el mismo valor pero lo que sí cambia es la volatilidad la varianza digamos la distribución de una moneda es Bernoulli donde la varianza termina siendo P por 1 menos P donde P pues es la estimación de las frecuencias de cara 1 menos P es la estimación de las frecuencias de sello la incertidumbre sería máxima cuando es 50-50 y no tenemos ni idea qué decir pues esa volatilidad termina siendo un reflejo de cuál va a ser el pronóstico de todos estos agentes del mercado nosotros vamos a intentar modelar esto esta variabilidad que cambia a través del tiempo y puede ser también interesante explicarla también vamos a poder desarrollar una metodología que nos va a permitir saber qué afecta a esa volatilidad son las noticias es el desempeño político de de algún país son las elecciones políticas son algunos fenómenos sociales qué es lo que está afectando a esta volatilidad o sencillamente es un proceso que es totalmente aleatorio esa volatilidad acá esto es un indicio de que no lo es de que es en cierta medida autorregresivo que cuando hay más miedo en los mercados eso desencadena pues más bien y así hay clústeres de volatilidad si Daniel profe y la metodología ARCH también nos va a permitir predecir si en el futuro va a haber menos o más variabilidad si también nos va a permitir encontrar pronósticos en media y pronósticos en varianza también por eso pues es clave esto calcular los intervalos de confianza esto nos va a decir bueno en el futuro los intervalos van a ser más estrechos o van a ser más amplios bien entonces para esto los modelos ARCH van a tener dos ecuaciones van a tener una ecuación de media condicional que son las que hemos venido trabajando hasta el momento puede ser de la forma ARMA XT va a ser igual o bueno ET va a ser igual a ET sobre alfa L por beta de L puede ser un modelo ARMA no tiene que ser un modelo ARMA puede ser cualquier otro esta sería nuestra ecuación de media condicional y también una ecuación de varianza condicional el término de error vamos a decir que va a tener una distribución con media cero no va a ser independiente y varianza sigma cuadrado del error y vamos a tener que el valor esperado se me ha perdido el condicional acá está de ET al cuadrado es decir varianza condicional condicional ¿a qué? a todo lo que conocemos hasta el periodo T-1 al conjunto de información en T-1 eso puede ser datos que observamos pueden ser noticias puede ser rumores puede ser teoría puede ser intuición todo lo que conocemos algo que pues acá podrían haber cosas que podemos incorporar que no podemos incorporar entonces en este sentido es más o menos algo vaya siendo esto va a ser igual a sigma cuadrado sub T va a ser la varianza condicional y si sencillamente sacáramos el valor esperado de T al cuadrado esto va a ser sigma cuadrado varianza incondicional podrían pensar que es la varianza histórica todo el promedio de cuál ha sido la varianza de S&P 500 y esta podríamos pensar que es algo así como una varianza móvil algo que tenemos una ventana de tiempo y vamos calculando la varianza algo por el estilo esa sería una estimación muy muy sencilla de la varianza condicional tomamos una ventana de 100 días y vamos calculando la varianza y la vamos moviendo eso sería algo así ahora lo que nosotros vamos a decir en el modelo ArchQ vamos a asumir esta estructura de entrada y esto también ha sido más o menos criticado en la literatura y es que sigma cuadrado la varianza condicional va a cero beta beta cero en una constante más beta uno por e sub t menos uno al cuadrado y así hasta beta y este error es el error de la ecuación de media condicional elevado al cuadrado que nos dice esto que si llegasen a existir más variación no explicada sea positiva o negativa en periodos anteriores pues eso va dependiendo de los signos de los betas va a afectar a la varianza condicional de la serie de tiempo intuitivamente esperaríamos que estos signos sean positivos cierto que todos los betas sean positivos si estamos explicando cada vez menos tenemos más parte no explicada pues debería aportar más esto a la incertidumbre general de la serie de tiempo ahora bien se asume el término de error ET es no autocorrelacionado sin embargo no es y ID no es independiente e idénticamente distribuido porque funciones no lineales del término de error pueden llegar a afectar a la varianza de la serie es decir funciones no lineales del error contienen información adicional entonces si nosotros calculáramos acá el correlograma de ET como lo veníamos haciendo con la metodología Box Jenkins y los VAR vamos a encontrar bien el residual es no autocorrelacionado estos estimadores van a ser sesgados pero consistentes lo mismo para los del VAR pero vamos a desperdiciar información porque podemos aprovecharlo para explicar el segundo momento de la serie de tiempo no va a ser IID de esa manera vamos a decir que este término de error va a ser E sigma de T multiplicado por epsilon T donde epsilon T se conocen como los residuales estandarizados y se tiene estos residuales estandarizados estos si van a ser IID con media cero y varianza sigma cuadrado de epsilon debido a esta ecuación es que nosotros observaríamos pues en algunos periodos más volatilidad que en otros porque estamos diciendo el error observado bueno estimado en este caso del arma de la ecuación de media condicional va a ser un sigma que cambia en el tiempo multiplicado por un término IID pues eso va a decir que esto va a cambiar en el tiempo la varianza de E T va a cambiar en el tiempo en este sentido creerían ustedes que XT es estacionario o es no estacionario no estacionario por varianza por la varianza cierto así si nosotros tenemos esta serie de tiempo decimos bueno si fluctúa alrededor de su media pero si hay periodos de mayor volatilidad que otros pues en términos débiles sería no estacionario su varianza depende del tiempo bien los modelos H deben cumplir las siguientes dos restricciones nosotros queremos al final tener una estimación de la varianza condicional y pues como siempre ha sido la varianza tiene que ser positiva entonces en este sentido necesitamos que sigma cuadrado T sea mayor a cero pero también necesitamos que la varianza incondicional puede ser mayor o igual a cero es la varianza promedio la general necesitamos que se cumplan estas dos restricciones esto sería como digamos en términos del modelo Logit y Probit uno los utiliza porque pues esto restringe a que las probabilidades estén acotadas entre cero y uno acá tendríamos algo similar necesitamos que se cumplan estas dos restricciones por ello en la estructura archa se requiere para la primera condición que beta cero sea mayor a cero y que los beta y podrían ser mayores o iguales a cero porque acá el término de error está elevado al cuadrado entonces siempre vamos a tener número positivo por coeficiente mayor o igual a cero esto nos diría que esto jamás puede ser cero la varianza condicional donde además mejor dicho la varianza incondicional se acaso es el valor esperado la varianza incondicional de la varianza condicional esto nos daría la varianza incondicional si me acuerdan es decir sería igual al valor esperado de todo el modelo archo sería la varianza incondicional en promedio cuánto es la varianza condicional pues va a ser la varianza incondicional acá tendríamos beta cero más beta uno valor esperado de estos errores si hasta beta q por valor esperado estos otros errores tendríamos que la varianza incondicional esto multiplicado por el valor esperado de et menos uno al cuadrado sin condicionarlo a nada pues con base en esta fórmula eso también sería la varianza incondicional sería el mismo sigma cuadrado así para beta q vamos a tener que sigma cuadrado sería beta cero sobre uno menos la sumatoria de todos los betas y necesitamos que esto sea positivo ya sabemos que beta cero puede ser mayor a cero sabemos que esta sumatoria que cada uno de estos betas puede ser mayor o igual a cero entonces lo que necesitaríamos de esto es que esta sumatoria si Daniel no profe iba a decir que si que tiene que ser menor a uno perfecto muy bien entonces si la idea es que estén entre cero y uno pero digamos que si utilizamos pues esta esta condición ya esto pues no no se necesita perfecto entonces cada vez que nosotros estimemos modelos arch tenemos que fijarnos en los coeficientes tenemos que ver en lo que sean positivos y que la sumatoria de todos estos betas sea menor a uno en caso contrario podría suceder que la varianza incondicional nos dé negativa y eso pues no tiene mucho sentido sería como hablar de probabilidades fuera del intervalo cero uno nos ponemos bravos y si vemos probabilidades fuera del intervalo cero uno y lo mismo con varianzas negativas eso no existe y también podría suceder que la varianza condicional para algún periodo de tiempo sea negativa eso tampoco podría suceder bien dejemos por ahí la otra clase hablamos sobre momentos de orden superior de modelos arch que pues también tienen que ser restringidos algunos esto pues nos va a dar luces sobre qué tipo de series de tiempo vamos a revisar para esta parte de modelos arch referencias libro de seis y montenegro en este orden fue montenegro ¿qué capítulo es, profe? eso debe ser ¿qué capítulo cinco, seis, siete debería ser? creo ahí dice modelos arch vale, profe muchísimas gracias bien que la estructura de los modelos arch consiste en dos ecuaciones una es una ecuación de medio condicional que podía ser un arma o un arma y una ecuación de varianza condicional acá nosotros vamos a tener que sigma cuadrado t la varianza del error va a estar dada por beta cero más beta uno et menos uno al cuadrado y así está beta q por et menos q al cuadrado eso era cuanto más nos estemos equivocando en explicar en nuestra serie de tiempo pues esto va a desencadenar más volatilidad en la serie de tiempo y habíamos dicho las restricciones sobre los coeficientes estos modelos arch tienen algo muy particular y es que esta ecuación de varianza condicional no tiene su propio término de perturbación no tiene su propio término de error al menos no explícitamente esto generó pues algunas críticas a este modelo y por ello existe otra rama de la literatura que intenta modelar la volatilidad que se denominan modelos de volatilidad estocástica en realidad son muy similares al arch solamente que el arch es más utilizado está ampliamente disponible en todos los paquetes estadísticos estos están en statas están en ebius están en jmulti están en matlab en cambio los modelos de volatilidad estocástica no están incorporados directamente sino que uno tiene que hacer uso del filtro de calman que también está disponible en muchos para poder estimar estos modelos de volatilidad estocástica pero no son tan populares más bien por la disponibilidad pero en términos de resultados los dos son muy muy similares y pues también porque el modelo arch también se volvió famoso por ser merecedor del premio Nobel por Engel bien la clase pasada también hablamos de unas restricciones para los coeficientes que eran necesarias para tener varianzas condicionales positivas y varianzas incondicionales también positivas vamos a hablar sobre los momentos de orden superior de esa serie de tiempo que pues presentaría un modelo arch para esto vamos a hacer un ejemplo de un arch 1 y vamos a suponer E sub t donde eran los errores estandarizados van a ser normales 0 1 ahora así como nosotros mencionamos acá que la varianza condicional tenía que ser positiva y la varianza incondicional también tenía que ser positiva pues resulta que existen también unas restricciones sobre los momentos de orden superior la simetría como es el momento de orden 3 pues no necesita ninguna restricción sobre los parámetros para garantizar que esté entre menos infinito e infinito la curtosis si es un momento pues de orden 4 necesitamos que la curtosis esté entre 0 e infinito y más allá que encontrar unos parámetros que cumplan esas restricciones con esto pues vamos a entender un poco mejor qué tipo de series de tiempo estamos modelando cuando utilizamos esta metodología h para eso vamos a encontrar la curtosis de la serie de tiempo entonces vamos a hallar el valor esperado de los errores elevados a la 4 y esto lo vamos a llamar pues el momento de orden 4 la curtosis nosotros habíamos definido la clase pasada que los errores de la ecuación de media condicional eran iguales a los errores estandarizados multiplicado por sigma t así vamos a hallar la curtosis entonces si tomamos esta ecuación tendremos que et elevado a la 4 perdón valor esperado de et elevado a la 4 va a ser igual a valor esperado de sigma a la 4 sub t por epsilon a la 4 sub t ahora si usamos el hecho de que esto y esto es independiente vamos a tener que esto va a ser valor esperado de sigma a la 4 t por valor esperado de epsilon a la 4 t les pregunto ¿cuánto es esto de acá? valor esperado de epsilon elevado a la 4 es un número muy particular número entero impar 3 exacto entonces acá tendríamos 3 por valor esperado de sigma a la 4 bien perfecto entonces sería 3 por valor esperado podríamos acá dejarlo esto en términos de sigma cuadrado elevado a la 2 nos quedaría esto de acá esto sería 3 valor esperado esto de acá bien tendríamos 3 por beta cero al cuadrado valor esperado de la constante es la constante más dos veces esto de acá por valor esperado de epsilon en t menos uno al cuadrado esto de acá qué varianza sería valor esperado de epsilon t menos uno al cuadrado sería la varianza condicional o sería la varianza incondicional condicional habíamos dicho que la condicional era cuando sacamos valor esperado condicional a todo lo que conocemos valor esperado sin condicionar pues sería el promedio de toda la varianza de los errores entonces esta sería incondicional ¿cierto? entonces acá quedaría sigma cuadrado sin sub p más beta uno al cuadrado por valor esperado de t menos uno a la cuatro sí es mejor lo lo escribo entonces nosotros habíamos dicho que valor esperado de eta al cuadrado condicional a todo el conjunto de información que tenemos y ese conjunto de información pues contiene datos contiene teoría contiene rumores contiene intuición todo lo que conozcamos algunas cosas algunas cosas que podemos incorporar pues en un modelo directamente esto era habíamos dicho sigma cuadrado sub p si nosotros sencillamente sacamos valor esperado de t al cuadrado esto va a ser el promedio de la varianza sería la varianza incondicional depende del tiempo bien entonces por eso esta seriedad este sigma cuadrado perfecto entonces acá nos quedaría ya retomando esta parte beta 1 cuadrado valor esperado de t menos 1 a la 4 eso pues sería igualmente la curtosis esto sigue siendo la curtosis valor esperado de los errores de la ecuación de media condicional elevados a la 4 la curtosis acá nos quedaría 1 menos 3 beta 1 al cuadrado igual a 3 espérenme porque acá me faltó esto este es beta 0 no bien así está bien 3 beta 0 por beta 0 las 2 beta 1 sigma cuadrado bien listo y nosotros sabemos que el sigma cuadrado de un arch 1 pues esto sería beta 0 dividido 1 menos beta 1 pero sencillamente sacándole valor esperado a este modelo acá le sacamos valor esperado lo hago acá abajo valor esperado de sigma cuadrado t esto sería igual a beta 0 más beta 1 valor esperado de et menos 1 al cuadrado pues acá nos queda sigma cuadrado sigma cuadrado lo despejamos y nos queda que esta sería la varianza incondicional bien si reemplazamos eso acá nos quedaría beta 0 al cuadrado por 1 más 2 beta 1 sobre 1 menos beta 1 ok esto sería esto 3 beta 0 cuadrado acá este con este y este de acá quedaría 1 más beta 1 sobre 1 menos beta 1 vamos a tener que la cortosis hacer esto por 1 sobre 1 menos 3 beta 1 cuadrado esta sería la cortosis de los errores la ecuación de media condicional que esto sea positivo se necesita que esto sea mayor a esto es decir que beta 1 sea menor a raíz de un tercio para que sea positivo entonces acá en realidad si somos muy estrictos deberíamos estar pensando bueno necesitamos que todos los coeficientes satisfagan unas condiciones que garanticen que también el momento de orden 6 sea positivo el de orden 8 y así sucesivamente esta condición pues implica igualmente es un subconjunto de las anteriores porque hemos dicho que beta 1 tenía que estar entre 0 y 1 para que la varianza incondicional sea positiva bien no me interesa tanto esta ecuación para saber para conocer la restricción de las de la de la de la cortosis para que la cortosis sea positiva sino más bien los valores de la cortosis si acá ustedes reemplazan distintos parámetros beta 0 y beta 1 que satisfagan las restricciones anteriores es decir que beta 0 sea mayor a 0 y que beta 1 esté entre 0 y 1 en muchísimas de esas posibles combinaciones que uno puede llegar acá a adoptar de estos parámetros la cortosis del término de error de media condicional normalmente va a exceder el 3 y lo va a exceder por mucho por ejemplo si ustedes reemplazan acá beta 0 igual 1 y beta 1 igual 0 vamos a tener acá que la cortosis va a ser 3 3 ¿cierto? 1 menos 0 1 menos 0 1 y este es 1 va a quedar que la cortosis es 3 bien y si reemplazáramos beta 0 1 y beta 1 0 5 sería 1,5 sobre 0,5 da punto no da 3 dividido 1 menos 3 por punto 25 punto 75 punto 25 entonces daría 3 dividido punto 25 eso es 12 por 3 36 y este beta 0 sería 1 la cortosis de 36 y así pueden pensar para varias combinaciones no es que siempre supere el 3 existen combinaciones que que tienen cortosis menor a 3 por ejemplo acá beta 0 0 5 y beta 1 0 esta es menor a 3 pero existen muchas de esas combinaciones que superan al 3 ¿qué quiere decir esto? que así nosotros asumamos que el término de error estandarizado es normal como lo hicimos acá en este ejercicio el término de error de la ecuación de media condicional va a presentar excesos de cortosis eso es alta probabilidad de valores atípicos la probabilidad de que ocurra jueves negro lunes negro cosas de ese estilo en las series de tiempo que puede existir algún día que con poca explicación el valor del activo financiero salta y salta demasiado ahora bien aunque asumiendo ¿podría repetir la afirmación de hace un momento? sí es que estos modelos nos permiten tratar de de incorporar digamos que exista probabilidad de esos valores atípicos de que de que el valor del activo financiero salte algún día muchísimo eso era como en resumen gracias bien ok si asumimos normalidad del error estandarizado se encuentra en excesos de cortosis esto no es suficiente para algunos activos financieros extremadamente volátiles por ello por ello también es usual asumir que el término de error estandarizado tiene una distribución T con no grados de libertad o que tiene una distribución de error generalizado esta distribución hace parte de la familia de las distribuciones de los valores extremos y eso digamos que contrasta con las distribuciones de la familia de la normal porque acá ellos tienen sus propios teoremas del límite central que si uno suma distribuciones con con estas características de valores extremos esto tiende en distribución a otras distribuciones con con valores extremos esto para poder incorporar esa fuerte volatilidad que existe en los activos financieros más adelante ahorita hablamos de cómo decidir la distribución solamente nos vamos a a enfocar entre la normal y la distribución T porque igualmente acuérdense que la distribución T con pocos grados de libertad tiene excesos de curtosis relativo a la a la normal entonces esto pues nos funcionaría para tratar de modelar más volatilidad así acá podamos tener curtosis de 36 o más no sé si hasta acá tienen alguna inquietud o algo que agregar bien ahora hay otra variación de estos modelos de heterosedasticidad condicional que son los modelos GARCHO estos son modelos generalizados autorregresivos de heterosedasticidad condicional y son generalizados porque van a ser mucho más parcimoniosos que únicamente un modelo ARCHO esos modelos permiten con menos parámetros igual ARCHO modelar la volatilidad condicional una serie de tiempos estos modelos igual que el ARCHO consiste en una ecuación de media condicional condicional una ecuación de varianza condicional de la siguiente forma consisten en bueno la estructura va a ser similar a un ARCHO solamente que ahora vamos a incorporar también acá rezagos de la varianza condicional entonces acá vamos a tener un conjunto de parámetros alfa que van a ponderar a los rezagos de la varianza condicional similar a un ARMA cierto acá tenemos rezagos de la dependiente p rezagos de la dependiente y q rezagos del término de error elevado al cuadrado similar a un ARMA es similar porque esto no tiene su propio error un ejemplo de por qué este es más parsimonioso supongamos que tuviéramos un modelo GARCH 1-1 de esta forma vamos a encontrar su representación H entonces acá lo que podemos hacer es que podemos utilizar el operador de rezago que nos quedaría sigma cuadrado t factor de 1-L por alfa 1 igual a beta cero más beta 1 et menos 1 al cuadrado acá vamos a tener que sigma cuadrado t va a ser esto dividido 1-alfa 1 e suponemos esto vamos a tener que sigma cuadrado t beta cero sobre 1-alfa 1 más beta 1 beta menos 1 por 1 más alfa 1 L y así nos quedaría beta 1 et menos 1 al cuadrado más beta 1 alfa 1 y así menos 2 al cuadrado y así ¿qué orden tendría este modelo archo? sería un archo ¿cierto? solamente rezagos de los errores elevados al cuadrado muy fácil la pregunta ¿no? entonces tendría orden infinito sería un archo infinito entonces ¿cuál sería más parsimonioso? que es la pregunta que más nos interesa ¿el garcho 1-1 o el archo infinito? pues el garcho 1-1 solamente por incorporar un rezado de la varianza condicional ya vamos a poder resumir todos estos parámetros esto pues no está dentro del aporte original de Engel sino que lo creó Bollersle igualmente pues ayuda mucho a estimar estos parámetros de forma mucho más precisa porque vamos a tener que estimar menos parámetros y tenemos que estimar dos ecuaciones entonces pues nos ayuda a tener que reducir este número de parámetros en la ecuación de varianza condicional bien al igual que en los modelos archo estos modelos garcho deben cumplir ciertas restricciones para garantizar que la varianza condicional e incondicional sean positivas para la condicional sabemos que esta es la ecuación para ello necesitamos que beta 0 sea mayor a 0 y alfa i sea mayor o igual a 0 yo mismo para ahorita una esta eso implica que la varianza condicional va a ser siempre positiva para la incondicional primero tenemos que encontrarla para eso vamos a sacar valor esperado de la ecuación de varianza condicional acá tendríamos valor esperado de sigma cuadrado t igual a valor esperado del modelo Garch p rezagos de la varianza condicional q rezagos del término de error al cuadrado eso nos quedaría sigma cuadrado para la beta 0 valor esperado de sigma cuadrado en t-1 no es valor esperado condicional va a ser sigma cuadrado lo mismo este lo mismo todos los errores elevados al cuadrado vamos a tener que la varianza incondicional sería beta 0 sobre 1 menos la sumatoria es de i igual 1 hasta el máximo entre p y q p alfa i más beta i tienen alguna inquietud hasta acá si daniel hola profe profe es que yo tengo una inquietud pero relacionado con el parcial será que al final o o ahora al final listo profe muchas gracias y con respecto al tema tienen alguna inquietud la varianza es perdón en el punto condicional todas las condiciones deben cumplirse la de la sub i beta i y la de i exacto si si no se cumplen digamos que algún alfa o algún beta es negativo por ejemplo solamente uno puede que en algún periodo la varianza condicional nos dé negativo y eso no puede ocurrir no puede ocurrir primero porque pues sabemos que esto está como por su definición esto es positivo y también porque si lo usamos como insumo de otras metodologías esas metodologías seguramente van a fallar porque tienen datos negativos en la varianza ok bien entonces acá ¿qué necesitamos? ¿qué condición se necesitaría para que esto fuera siempre positivo? necesitamos que esta sumatoria la de todos los coeficientes sea menor de 1 al máximo entre p y q si p es mayor que q pues esto sería hasta p y entonces los betas entre q y p serían 0 si q es mayor que p pues entonces los alfas entre p y q serían 0 necesitamos esto ahora bien este modelo GARCH pues tiene una un símil a los a los modelos autoregresivos ¿cierto? donde los periodos siguientes de la varianza condicional dependen de los periodos anteriores de la varianza condicional en este sentido esto lo hace ser una ecuación en diferencias para saber si esta ecuación es estable o inestable vamos a hallar la representación arma de estos modelos GARCH esa representación pues bueno sí nos va a permitir saber esto cuando es estable cuando es inestable con base en qué coeficientes y también nos va a permitir especificar el orden de este modelo GARCH utilizando la metodología de Box y Jenkins GARCH Para esto, para encontrar esa representación arma, vamos a definir un nuevo término que lo vamos a llamar eta t. Esto va a ser la diferencia entre eta al cuadrado menos sigma al cuadrado t. Es como un término de error, una diferencia entre el error al cuadrado y la varianza condicional. Esto va a ser nuestro término de error. Tiene media cero. Y es no autocorrelacionado. Vamos a hacer varios ejemplos de esta representación arma. Vamos a arrancar con el modelo arch1. El arch1. El arch1 es de esta manera. Eta menos 1 al cuadrado. Es decir, vamos a tener eta al cuadrado igual a beta cero más beta uno por eta menos 1 al cuadrado. En términos arma, ¿qué modelo creen ustedes que sería este? ¿A qué se les parece más? Bien, entonces les voy a preguntar por opción múltiple. Y aquí hay varias alternativas. Y aquí hay varias alternativas. e le por te decir, ¿qué aprende a la escuela másget unilateral ditugu? Bueno, pues cero más de aquí estar y listo. Este es el nuevo error. Acá tenemos et al cuadrado contra un rezago de et al cuadrado. Gracias. 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 Paola López y Felipe. Tenemos la dependiente contra un rezago de la dependiente más un error. Bien. Perfecto. Bueno, pues son datos de la dependiente contra la misma dependiente pero rezagada un periodo. ¿A qué le suena eso? Es un auto regresivo, ¿cierto? Este sería un AR1. AR1. ¿Por qué pusieron MA? ¿De pronto por lo que tiene rezagos del error? Sí, yo la puse MA porque tenía rezagos del error. Bien. Ok. Entiendo la confusión, pero al final la dependiente sigue siendo el error. Entonces el error tiene una estructura arma. Y en ese sentido pues sería un AR1. Bien. Hacemos más ejemplos. Digamos que ahora tuviéramos un GARCH 1.1. Vamos a encontrar su representación AR1. Vamos a reemplazar la definición de ETA t. Pues acá nos quedaría ETA cuadrado menos ETA t. Este de acá sería AL1 por ETA menos 1 al cuadrado menos ETA t menos 1. Y acá tendríamos ETA cuadrado. Y acá tendríamos ETA cuadrado. Y acá tendríamos ETA cuadrado. ETA cuadrado por ETA cuadrado menos AL1 por ETA t menos 1. Y acá tendríamos ETA cuadrado menos AL1 por ETA t menos 1. Y acá tendríamos ETA cuadrado menos ETA cuadrado menos ETA cuadrado menos ETA cuadrado menos. ¿Qué modelo arma sería este? Gracias. Bien. Arma 1-1 sin dudas, perfecto. Ahora, para que éste sea estable, necesitamos que beta 1 en valor absoluto sea menor a 1. Para que éste sea estable, necesitamos que alfa 1 más beta 1 sea menor a 1 en valor absoluto, para que el polinomio de la parte autoregresiva sea estable. Acá no necesitamos ninguna condición de estabilidad sobre la parte MA. Obviamente, pues, acá estarían relacionados, ¿no? Porque acá está alfa 1 y acá está alfa 1. Pero no necesitamos a priori nada de esto. Lo único son estos dos coeficientes. Y fíjense que estas condiciones de que la varianza sea positiva, tanto condicional como incondicional, también aportan, pues, a la estabilidad de la estructura arma. En caso de que beta 1 sea cercano a 1 o alfa 1 más beta 1 sea cercano a 1, en el segundo ejemplo, pues la varianza va a exhibir algo de persistencia, un estilo de paseo aleatorio. Pero en la varianza, en la varianza condicional. ¿Tienen alguna duda? Profesor, yo tengo una pregunta. Sí, Gustavo. Aquí el tema de estabilidad, usted mencionó que deben ser menores a 1. Exacto. Y el alfa 1 y el beta 1, para garantizar la estabilidad. La suma, la suma de los dos. Ok. ¿Pero sería en contraria de lo que vimos hace un momento de varianza condicional? No, no, no. Está alineado. Está alineado. Necesitamos que estos dos, en valor absoluto, sean menores a 1. Digamos que, pues, el lado positivo de eso, es decir, si es .5, .25, .99, igualmente cumple esta condición. Si fuera negativo, podría ser estable, pero no cumpliría las restricciones. Igualmente están alineados. Listo, gracias, profe. Bien. No garantizan, no garantizan, Daniel, pero sí están relacionadas. Ojalá fuera tan bonito para poder llegar a decir eso. Entonces, garantizan que la representación de armas sea estable. Bien. En el caso de un GARCH EPQ. Vamos a encontrar su representación A. Pues acá tendríamos. ET menos ZT. Acá. ET menos 1 menos ZT menos 1. Y así es el rezago P. ET menos P al cuadrado. Menos ZT menos P. Vamos a tener que ET al cuadrado. Ser beta 0. Más alfa 1 más beta 1. Por ET menos 1 al cuadrado. No, mejor esto lo resumo de otra forma. No, mejor esto lo resumo de otra forma. Vamos a hacer sumatoria. Desde I igual 1 hasta máximo P y Q. De alfa I más beta I por ET menos Y al cuadrado. Más eta T. Y. 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 por eta T en los y es decir, este sería un modelo arma de que orde. ... ... ... acá lo que hice fue factorizar los alfas y los betas acá la sumatoria va hasta el máximo entre P y Q porque no todos o mejor dicho si P fuera igual a Q acá podríamos hacer siempre alfa 1 más beta 1 por el error alfa 1 más beta 1 por el error pero si alguno es mayor que el otro pues la contraparte sería 0 el otro coeficiente sería 0 acá por et menos y al cuadrado perfecto entonces sería arma de orden máximo entre P y Q coma P vamos a tener este número de rezagos del término de error autoregresivos y P rezagos de eta arma máximo PQ coma P para que sea estable se requiere y los inversos de las raíces el polinomio autoregresivo en esta parte pues se termina constituyendo por esto Día de orden y que sea estable y es que sea estable y que sea estable Se encuentran dentro del círculo unitario. Yo ya no les voy a preguntar en el examen sacar raíces, esas cosas, eso ya pasó. Ya asumo que ya lo conocen bien. Pero igualmente, acá podemos calcular las condiciones de estabilidad de la parte GARCH. De hecho, los paquetes estadísticos normalmente no hacen esto, pero puede suceder que los procesos de varianza sean no estacionarios. Tal vez ustedes se están preguntando, bueno, ¿será que sí los procesos de varianza son no estacionarios? ¿La varianza condicional de una serie de tiempo podría estar cointegrada con la varianza condicional de otra serie de tiempo? La respuesta es sí, no es muy común, pero sí. A ese caso no se le llama cointegración, sino copersistencia. Que las dos varianzas se muevan juntas en el largo plazo. También existe una variación de estos modelos GARCH que permite, bajo un sistema de ecuaciones, como en un espíritu de vector autorregresivo, tratar de modelar interacciones entre las varianzas condicionales. Y es el impulso-respuesta entre las varianzas condicionales, descomposición histórica, descomposición de varianza del error de predicción, etc. Eso se puede calcular. Son modelos GARCH multivariados. Es una extensión de esta parte univariada a la versión multivariada. Bien, entonces tomemos un descanso de 10 minutos. Nos vemos a las 8 y 26. Gracias. 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 Listo. Entonces regresamos. Estamos hablando de la estabilidad de estos modelos GARCH. Ahora vamos a hablar de la identificación de los modelos GARCH. así como los vamos a estimar en la práctica el primer paso es especificar correctamente la ecuación de media condicional si llegamos a fallar en este paso muy seguramente vamos a encontrar evidencia de heterosedasticidad condicional autorregresiva porque el modelo está mal especificado no porque en verdad exista la heterosedasticidad eso mismo pasa en cortes transversales exactamente lo mismo si ustedes por ejemplo tienen un modelo o una ecuación de estimada y por ejemplo tienen alguna variable omitida y corren pruebas de heterosedasticidad de Bruch-Pagan, White o alguna de esas les va a dar que existe heterosedasticidad no es porque en verdad exista sino porque el modelo está mal especificado entonces primer paso especificar correctamente la ecuación de media condicional segundo establecer la existencia de efecto archo eso se puede hacer de dos formas una con el correlograma de los residuales elevados al cuadrado y dos con una prueba de efectos archo tercero estimación de coeficientes y cuarto pruebas de diagnóstico vamos a saltar totalmente el primer paso especificar correctamente la ecuación de media condicional eso ya lo conocemos ahora tenemos bien estimada esa ecuación algo que ya nos hace sospechar de que existe efecto archo es si graficamos las primeras diferencias o las variaciones porcentuales de la serie y existe volatilidad diferente para cada dependiendo de los periodos que dependa del tiempo pues eso nos da luces de que podría existir efecto archo para determinarla lo que vamos a hacer es que de esta ecuación de media condicional vamos a obtener los residuales y los vamos a elevar al cuadrado y vamos a obtener los residuales elevados al cuadrado calculamos su sí su correlograma y esto nos va a permitir identificar este esta estructura cuánto sería P y Q en en términos del modelo GARCH cuántos cuántos rezagos de la varianza condicional cuántos rezagos del término de error elevados al cuadrado entonces nosotros mostramos que un GARCH PQ puede representarse como un arma máximo PQ coma P bien en este orden de ideas la PACF de los residuales al cuadrado que nos determinaría es la PACF nos determinaría máximo P coma Q o P con base en la metodología de Vox-Jenky repito la pregunta no sé si estuvo algo enredado si nosotros sabemos que un GARCH PQ se puede representar como un arma máximo P coma Q coma P la pregunta es si calculamos el correlograma de los residuales al cuadrado la PACF de ese correlograma que nos diría los términos AR que sería máximo P coma Q o los términos MA la PACF habíamos dicho que si era un AR esa se sostenía hasta P y luego decaía abruptamente luego decaía lentamente hacia cero si era si era un ARP decaía abruptamente después de P si era un MA decaía lentamente hacia cero bien pues al final esto nos determinaría cuánto es el término máximo P coma Q aquí pues nos dicen los términos autoregresivos esa parte no solamente el P si P fuera mayor que Q sí sería el P únicamente el P y la ACF de los residuales elevados al cuadrado nos determina P la parte MA si los dos decaen lentamente se evidencia de que existen existen tanto términos rezagados en la varianza condicional como términos rezagados el error cuadrático no nos va a decir exactamente cuánto es P y cuánto es Q porque puede ocurrir esto si Q fuera mayor a P sí nos diría exactamente cuánto es Q y cuánto es P pero si pasa lo contrario solamente sabríamos cuánto es P en cualquier caso si existe autocorrelación en el error al cuadrado esto es evidencia que existe efecto H porque parte de la especificación de la ecuación de media condicional es que el término de error sin el cuadrado no sea autocorrelacionado bien pero si lo elevamos al cuadrado y eso nos da que está autocorrelacionado pues quiere decir que existen ventajas al incorporar estas ecuaciones de varianza condicional que existe información adicional en la varianza que puede ser modelada así no no podemos determinar exactamente cuánto es P y cuánto es Q si encontramos acá autocorrelación pues sabríamos que existe efecto Harch no sé si acá tienen alguna inquietud algo que agregar bien entonces ahora también existe otra prueba que es la prueba de efectos Harch y esto tiene un símil a la prueba de Bruch-Bader de heterosedasticidad en cortes transversales esta prueba utiliza la siguiente regresión auxiliar para determinar esta hipótesis H0 no existe efecto H está de orden L la idea la idea es coger los errores elevados al cuadrado y correr una regresión auxiliar contra H rezagos de ese término de error elevado al cuadrado la hipótesis nula va a terminar siendo que todos estos coeficientes alfas estimados en iguales entre ellos iguales a 0 de forma conjunta si se rechaza pues existe evidencia de efecto H H si nosotros llegamos a encontrar evidencia de efecto H pues ahora lo que tenemos que hacer es estimar los coeficientes esta estimación se realiza de forma conjunta se estiman tanto los parámetros de media condicional como los de varianza condicional de forma conjunta recuérdense que una ventaja de estos modelos y es una de las razones por las cuales los estamos utilizando es que nos permiten tener estimaciones más eficientes pero pues necesitamos las estimaciones de la ecuación de media condicional que también sean eficientes entonces digamos que en caso de que exista efecto Arch estas estimaciones del primer paso van a ser preliminares no van a ser las definitivas sino que van a ser preliminares porque necesitamos estimarlas de forma eficiente para estimar los parámetros se requiere algún supuesto distribucional de los errores estandarizados pues normalmente se asume que estos errores estandarizados son normales si hacemos esto podemos construir la función de verosimilitud o de loc verosimilitud voy a colocar de una vez la de loc verosimilitud para este caso de los modelos Garch ¿cuál es que es la L? creo que es esta creo que sí esto sería L log likelihood de un error llamémoslo desde orden H hasta el error subtel es desde el H porque podemos perder algunos rezagos perder algunos datos por rezagos en este caso perderíamos H es decir no sería verosimilitud exacta no vamos a incorporar la verosimilitud de todos los errores sino solamente desde el H se puede demostrar que es menos T medios eso está en el libro de Tzai que tienen disponible ahí en el Blackboard para que porfa le den una mirada acá de 2 pi menos un medio la sumatoria desde E igual H hasta B mayúscula del logaritmo natural de sigma cuadrado sub T antes en la función de verosimilitud digamos de un modelo arma acá teníamos sigma cuadrado acá no teníamos nada de nada de sub T nada de parámetros que expliquen la varianza acá sí vamos a incorporar estos es decir acá todos los alfas y los betas que están dentro de la varianza condicional pues estarían acá dentro de este sigma cuadrado de T menos la suma de residuales al cuadrado desde T igual H hasta T T sub T al cuadrado sobre sigma cuadrado T mil supuestos distribucional se realiza sobre los errores estandarizados porque todo esto que está acá esta suma de residuales al cuadrado sería equivalente a la suma de los residuales estandarizados elevados al cuadrado lo que vamos a terminar haciendo con esta máxima verosimilitud condicional perdón esta máxima verosimilitud no condicional olvídense de esa palabra va a ser minimizar la suma de residuales estandarizados elevados al cuadrado por eso hacemos el supuesto distribucional sobre ellos si utilizamos algún algoritmo de optimización para maximizar esta verosimilitud vamos a poder encontrar los parámetros tanto de media condicional como los de varianza condicional los dos al tiempo hasta acá tienen alguna inquietud algo que agregar bien y las pruebas de diagnóstico resulta que son exactamente estas mismas el correlograma de los residuales y efectos archos si Javier si profe una pregunta hay en la función de mar decía que se puede estimar la variante o sea veo el parámetro de la varianza pero el de la media en donde saldría o sea de esa función de optimización bien igualmente está acá incorporado en o sea los residuales estandarizados de todas formas están definidos por los errores de media que sí y acá están todos los digamos los alfas y los betas de la ecuación de media sí ah listo perfecto entonces las pruebas de diagnóstico van a ser el correlograma de los residuales pero lo vamos a hacer sobre los residuales estandarizados elevados al cuadrado y la prueba de efectos ar exactamente la que ya definimos pero sobre los residuales estandarizados en caso del modelo patch se encuentre correctamente especificado debemos encontrar que no existe autocorrelación en los residuales estandarizados elevados al cuadrado ya modelamos correctamente la la varianza condicional entonces si nosotros llegasemos a calcular et cuadrado sobre nuestra estimación de sigma cuadrado t y estamos modelando correctamente la volatilidad pues esta división ya tiene que ser homosedástica entonces ya no deberíamos encontrar autocorrelación en los residuales estandarizados elevados al cuadrado en caso de que esté bien especificado en caso contrario debemos volver a plantear el orden del modelo gacho esto es P y Q y pues de nuevo volver a estimar los parámetros bien ok quiero que veamos unas consideraciones adicionales de estos modelos gacho ahí ven mi presentación perfecto gracias esto me lo va a saltar listo con respecto al supuesto distribucional acá asumimos de entrada pues en la teoría que acabamos de ver que los errores iban a ser normales puede que eso no sea así puede que exista otro tipo de errores otro tipo de distribución lo que normalmente uno hace en la práctica es asumir de entrada que la distribución no es normal sino que tenemos una distribución t para los errores estandarizados t con no grados de libertad resulta que cuando asumimos eso nosotros podemos encontrar también por por máxima verosimilitud la estimación de los grados de libertad perfecto entonces si nosotros utilizamos el hecho de que la distribución t con muchos grados de libertad tiende a una distribución normal pues si estimamos ese nu y nos da un valor de nu relativamente alto pues podríamos utilizar distribución normal en caso de que nos dé un valor de nu de los grados de libertad bajos pues deberíamos quedarnos con la distribución t para modelar esos excesos de kurtosis otra herramienta que nos puede ayudar a decidir cuál es la distribución más adecuada pues son pruebas para tratar de determinar cuál es la distribución de los errores estandarizados entonces aquí existen varias por ejemplo la kolmogorov smirnov que esta nos permite hipótesis nula tenemos un f de x empírico y queremos que eso sea igual a un f de x teórico y se puede utilizar para muchísimas distribuciones es estadístico ks kolmogorov smirnov si conocen ese estadístico o les suena a mí es probable que cuando lo oí si normalmente eso se ve se ve en probabilidad bien antiguo pero pero ok eso está disponible en ibius o en stat es muy fácil de correr uno solamente necesita un conjunto de datos y en realidad si esto sale de una estimación pues uno debería ajustar por grados de libertad pero pues si t tiende infinito no hay problema entonces acá probamos supuesto distribucional los errores estandarizados en verdad son normales son t que distribución tiene o estadístico o jarquevera estoy seguro que lo conocen famoso por utilizar el supuesto de normalidad para probar normalidad curioso pero funciona o cuckoo plot que esto es como un colmogorob smirnoff pero un poco más visual esto sirve para tomar decisiones sobre ese supuesto distribucional ahora con respecto a la primera técnica de estimar nu y saber bueno si nu es grande me quedo con la normal si nu es pequeño me voy a la t pues para poder dilucidar un poco mejor eso de grande y pequeño acá tengo el f de x de la distribución t con un grado de libertad 5 grados hasta 100 grados de libertad y la distribución normal fíjense que cuando nu es 20 o mayor ya esto es muy muy similar virtualmente la misma distribución que la normal entonces acá me gusta trazar esta línea de t 20 o mayor pues deberíamos utilizar distribución normal menor si nos da un nu menor deberíamos quedarnos con distribución t para poder modelar correctamente la la curtosis de nuestros datos y pues al final nu entonces va a ser una medida de que tan atípicos son los choques que ocurren en en nuestra serie de tiempo acá yo hice un experimento de monte carlo y lo que hice fue es simular muchísimos procesos gach con errores normales y este menú utilizando distribución t acá tengo los resultados de 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 no por ejemplo cuando t es 50 en promedio con esta barra acá grande en promedio me da más o menos un nu de pongan ustedes de 12.000 algo por el estilo pues creo que eso es relativamente grande para decir que la distribución es normal y lo hice para mayores valores de la muestra acá esto es por un error en en el algoritmo de optimización porque se tienen pocos datos entonces no se encuentra fácilmente el máximo de la función de ver similitud entonces él se queda acá en un nu bajo muchas veces se queda en un nu bajo el resto para T100 y T500 normalmente da un nu razonablemente alto que uno podría decir bueno acá podemos utilizar distribución normal otra herramienta que nos puede ayudar son los cuckoo plot que se ven de esta forma acá lo que se hace es graficar los cuantiles de la distribución teórica contra perdón de la distribución empírica de la distribución empírica contra los cuantiles de la distribución teórica sencillamente se ordenan los datos del menor al mayor tanto para la teórica como para nuestros datos y graficamos los dos perfecto si si nuestros datos se ubican en una línea de 45 grados pues quiere decir que seguramente nuestros datos siguen esa distribución teórica en caso de que no sigan la línea de 45 grados pues tal vez quedaría entredicha ese supuesto distribucional entonces acá en el panel izquierdo lo que hice yo fue simular unos datos normales de ese estándar y calculé el QQ plot asumiendo normalidad que acá nos da la línea de 45 grados y asumiendo distribución uniforme acá claramente no nos da una línea de 45 grados y los datos ni siquiera se encuentran sobre una línea eso es evidencia de que pues los datos no son uniformes y acá hice lo contrario los cuantiles de X2 siendo uniforme 0-1 contra los teóricos entonces acá para la uniforme nos da sobre una línea de 45 grados y para los de la normal se salen de la línea de 45 grados y además los datos ni siquiera siguen una línea se evidencia de que pues los datos no vienen de una distribución normal me gusta mostrar esto del Cucuplot aunque es sencillo pero creo yo que tal vez algunos de ustedes no no lo conocían me acuerdo cuando yo vi series de tiempo yo no conocía esto entonces pues con base en eso tomo la referencia si conocían estos Cucuplot perfecto entonces lo voy a quitar para el próximo semestre ah yo no bien entonces no lo voy a quitar ok bien los voy a dejar entonces ok esto ya lo mencionamos ok este es un ejemplo de una estimación de un modelo Carch 1-1 en la ecuación de varianza condicional y un término autoregresivo de orden 1-1 esto lo hice para la primera diferencia de la tasa de cambio nominal acá de Colombia expresa pesos dólar la primera diferencia es esta línea roja acá claramente vemos periodos de de cambios en la volatilidad a través del tiempo visualmente lo podemos ver 2008 mucha incertidumbre también a partir del 2014 que acá hubo si no estoy mal caída de precios del petróleo de 100 dólares creo que acá fue que cayó como a 25 dólares creo que el Brent el WTI creo que cayó como a 30 dólares algo por el estilo y esta línea verde pues es el nivel de la TRM la línea azul en la estimación de la varianza condicional utilizando el GARCH 1-1 utilizando esa definición de GARCH 1-1 acá vemos pues claramente altos periodos de volatilidad siempre positivo la idea es que siempre sea positivo para eso pues garantizamos lo podemos garantizar con las restricciones de los coeficientes esto termina siendo una medida de incertidumbre al final como esto está también expresado en pesos dólar pues la volatilidad va a estar en pesos dólar al cuadrado si le sacamos la raíz la desviación estándar condicional pues nos daría en pesos dólar esto nos dice en promedio en esos periodos qué tanto salta la TRM relativo a su media perfecto y ya tenemos una ecuación que gobierna la estructura de esta volatilidad utilizando esa ecuación podemos pronosticar hacia adelante cuál va a ser el valor de la volatilidad sencillamente hacemos iteraciones sustitución recursiva sigma cuadrado T más 1 y vamos reemplazando pronóstico sobre pronóstico esto nos va a dar una estimación futura de cuál va a ser la varianza condicional esto que nos permite hacer intervalos de confianza muchísimo más precisos en el sentido de que vamos a poder incorporar cómo cambia esta volatilidad a través del tiempo ahora quizás acá nosotros podríamos tener hipótesis de bueno qué está explicando esta volatilidad en los mercados utilizando estos modelos de estos modelos GARCH que son altamente flexibles podemos por ejemplo en esta ecuación en la ecuación del GARCH incorporar algunas variables en niveles podemos tal vez tratar de incorporar que se ha hecho en la literatura variables dummies de resultados de elecciones o periodos presidenciales o periodos locales o efectos fin de mes de bolsa o efectos fin de semana de bolsa para saber oiga será que ciertos días hay más volatilidad que otros días o hay variables adicionales que están explicando la volatilidad esto es altamente flexible este modelo y podemos utilizarlo para probar ese tipo de hipótesis bien esto que acabamos de ver en realidad fue un gran resumen de modelos GARCH Tim Bollersle el que creó los modelos GARCH hizo un un glosario de estos modelos ARCH que está en constante revisión y actualización acá hay 144 modelos GARCH esto que refleja esto refleja la flexibilidad de estos modelos cada vez que alguien incorpora una nueva variable en la estructura ARCH pues digamos que se puede crear este tipo de siglas adicionales muchos de estos pues tratan de incorporar hechos estilizados de la de la economía por ejemplo el modelo ARCH M lo que hace es tratar de explicar o incorporar la varianza como explica la media porque normalmente los periodos de alta volatilidad pues se implican más riesgo y si hay más riesgo debería haber más retorno que eso es la media entonces podemos encontrar la prima de riesgo estimaciones de la prima de riesgo utilizando esta variación de los modelos ARCH M entre estos también hay muchos modelos ARCH multivariados también hay algunos que para no tratar de encontrar estos coeficientes que garantizan que la varianza siempre sea positiva ya hacen restricciones a priori para hacer que la varianza siempre sea positiva estos son los a ver si los encuentro los e-GARCH los GARCH exponenciales que ya a priori definen la varianza condicional siempre va a ser positiva entonces uno no se tiene por qué preocupar de eso pues vamos a ver Gracias.